Llevan un mes sin trabajar y la situación es insostenible. Es lo que denuncia el Sindicato Independiente de Cargadores de Zofri, que reclama a las autoridades ayudas económicas como las que han recibido los cargadores portuarios. Venimos a nosotros reclamar un bono que se le está dando a la FETRAPIC, que queremos que se lo dé a nosotros como cargadores de Zona Franca, porque en este momento Zona Franca nosotros no hemos trabajado hace un mes. Se nos dio un bono de 100.000 pesos y con 100.000 pesos no hacemos nada, que se lo dio la parte privada para nosotros. Nosotros creemos que el Estado de Chile se haga cargadores como trabajadores nosotros. Los manifestantes que se concentraron ante las puertas de la Intendencia reclaman un bono de 200.000 pesos por tres meses para sobrellevar la situación que se ha creado después del terremoto. Sí, en este momento tenemos tres representantes hablando con el Intendente Michel Carter, pero nosotros en este momento estamos en el aire porque dijeron 15 días más, nosotros no vamos a ir de acá hasta que se nos den una solución concreta. Además, critican que muchos de los compañeros que están trabajando en los galpones de zona, Sofri, lo están haciendo en condiciones de gran inseguridad. Las bodegas están todas hechas de tiras, todas crisadas. Ah, los trabajadores, no podíamos trabajar en esas condiciones. No queríamos molestar a la sociedad, pero nosotros tenemos familia. Viene el 21 de mayo, una fiesta, queremos trabajar, llevar algo para la casa. Somos chilenos y queremos que los valores. Michel Bachelet dijo que el 12 de mayo se le quita la calidad de catástrofe acá a la zona norte. Y eso significa que nosotros vamos a querer en el aire. Pese a la gran cantidad de fuerzas antidisturbios que había frente a la Intendencia, desde Carabineros se informa de que no hubo incidentes que destacar. Tenemos la suerte de contar con personal de apoyo de Santiago, que viene por la situación que afecta a la comunidad, están apoyando a las poblaciones que se han caído las casas. Ese es el objetivo de la presencia de ese personal. Hoy día lo estamos ocupando extraordinariamente en este evento. La marcha, aprobada desde Gobernación, afectó al tráfico de las calles centrales de la ciudad hacia mediodía.